hola qué tal diego sánchez del equipo de builder en español y en esta ocasión vamos a ver qué son los embudos de nicho y cómo funcionan recordad que esta sección está habilitada solamente para los usuarios activos en el plan funnel club si eres parte del plan premium probablemente no tienes esta sección habilitada por lo tanto no podrás ver estos embudos los usuarios del funnel club sí que tienen esta esta sección habilitada y lo pueden ver en la parte de acá en este menú dice funnel club y están separados los embudos por diferentes categorías si eres usuario premium probablemente solamente tengas este pero los funnel club están todos los demás vamos a ir a donde dice embudos de nicho y aquí están los diferentes embudos vamos a cerrar esta ventana y aquí tenemos embudos para muchos nichos de negocios ya construidos tenemos embudos para limpieza dental salones de belleza peluquería de mascotas fotógrafos spa y estética bienes raíces artes marciales entrenamiento físico gimnasio clases de yoga auto detailing servicio de entregas asesoría financiera tutores profesores profesores de música restaurantes y así tenemos muchos más semanalmente se están agregando nuevos nichos de nuevos embudos de nichos cada semana se van a se va agregando nuevo material para o para poder promocionar en el club en el funnel club bien cómo funcionan estos embudos de nicho lo que se hace después de recuerda que si conectas el dominio todos los enlaces cambiarán y lo que haces tú es promover este este dominio cómo lo vamos con este embudo cómo lo vamos a hacer pues vamos a enviar nuestro enlace de afiliado y los vamos a publicar en diferentes redes y las personas que vean este enlace van a poder descargarse estos en estos embudos déjame mostrarte cómo funciona por ejemplo queremos llegar a la gente que tiene salones de belleza bien pues lo que va a ver las personas cuando les mandemos nuestra nuestra url cuando ellos le dan clic a este enlace lo que van a ver es lo siguiente aquí tienes todo esto para poderlo configurar y si quieres ver de qué va este embudo entonces vas a darle clic a este botón vista previa esto será lo que ven las personas dentro una vez le dan clic a tu enlace atención propietario de salón de belleza te gustaría que un sistema automático listo para usarte trajera nuevos clientes y además gratis entonces todo esto ya viene directamente configurado por la compañía solamente debes promocionar tu enlace y aquellas personas que sean dueñas de salones de belleza podrán ver toda esta información embudos ya creados por expertos de marketing y aquí está toda la información ya las páginas están creadas aquí todo esto le resuelve la duda a los prospectos y qué pasa si un usuario después de leer todo esto y después de ver todo esto ya quiere su embudo porque lo que estamos ofreciendo en estas páginas es un embudo para que los dueños de salones de belleza puedan atraer más clientes así mismo con los salones de belleza recuerda que tenemos para cada nicho diferente entonces vamos la persona cuando lea toda esta información y diga ok yo quiero más clientes para mi negocio además que esto es completamente gratis para ellos simplemente le van a dar clic a este botón de aquí o a cualquiera de los llamados a la acción que tenemos en la página hay muchos llamados a la acción lo que va a pasar es que cuando le dan clic a cualquiera de esos botones se va a abrir un formulario donde va a colocar el nombre el email y la contraseña al hacer esto está creando una cuenta de bilderol y puede descargar el embudo que sucede después recuerda que este nombre y este email van a tu cuenta de mail inbox una vez la has configurado dentro de tu área de afiliados correctamente en esta parte de acá todos los clientes que ingresen por aquí van a parar a esa lista que hayas configurado una vez la persona se registra en este formulario entonces va a ir a una página una página que es la página de gracias aquí tienes varias posibilidades este es el enlace que vas a patrocinar este es el enlace que vas a mostrar o que vas a promocionar puedes colocarle etiquetas a este embudo para que estas etiquetas se coloquen directamente en las listas de mail inbox así tú sabes desde dónde es de qué lit desde qué embudo llegó ese lit aquí en los de todos los embudos todos los leads que entren a través de este embudo van a tener esta etiqueta también puedes colocar los scripts puedes colocar el script de facebook en esta parte de aquí si todos script de facebook de google analytics los scripts que tú desees para hacer aún más seguimiento en estas plataformas de generación de demanda finalmente lo que íbamos a ver es el enlace de la página de gracias también puedes ver qué es lo que obtienen las personas cuando se registran en este formulario vamos a darle clic a abierto una vez se registran aquí automáticamente las personas llegan a una página como ésta recuerda cada embudo de estos tiene sus propias páginas personalizadas tú no tienes que crear estas páginas ya vienen listas para que puedas promocionar las inmediatamente viene a esta página y aquí tendrán un vídeo de bienvenida y aparte de este vídeo de bienvenida tendrán los pasos que deben seguir para poder descargar su propio embudo entonces aquí van a haber el paso 1 van a ver un corto vídeo de cómo ingresar a su nueva cuenta y si le dan clic a este botón van a llevar para llegar a su propia oficina la oficina que acaban de crear cuando llenaron el formulario vamos al paso 2 y en el paso 2 se les va a enseñar cómo configurar la lista de mailing box y dan clic aquí serán direccionados automáticamente a su propio autorespondedor para que puedan configurar la lista que se les está explicando en este vídeo paso 3 descargar con el nuevo sitio importar el nuevo sitio vamos a darle clic aquí y vamos a importarlo vamos a darle clic en confirmar pues todo esto lo podrán hacer los usuarios solamente registrándose en este formulario vamos a ir a nuestro constructor y como puedes ver ya me he descargado todo el embudo con todas las páginas que tiene ese embudo y este es esta van a ser las páginas de nuestros clientes todos nuestros leads podrán descargar su embudo que pueden empezar a poner a funcionar desde ya bien paso 4 es un ejemplo es una clase de cómo editar estas páginas para que todo quede con los datos de cada uno de nuestros clientes el paso número 5 es probando aquí los clientes van a poder probar sus propias páginas aquí probar sus propias páginas y darse cuenta de que puede que todo el sistema está funcionando correctamente y el paso 6 ya vamos a crear directamente una secuencia de correo de seguimiento todo eso está explicado en cada uno de estos embudos de nicho todas las personas que quieran hacer promocionar estos embudos van a encontrarse con cada uno de estos pasos y además un video un video donde explican los planes de Builderall para las personas que quieran actualizar sus cuentas recuerda que todas las personas que ingresan a través de estos embudos van a tener una cuenta gratuita en Builderall pero con muchos llamados a la acción para que puedan actualizar sus cuentas de esta forma es cómo funcionan cada uno de estos embudos ya listos que son los embudos de nicho también puedes descargar este embudo y empezar a configurarlo todo directamente desde tu editor puedes utilizar estas urls o puedes descargarlo directamente a tu cuenta y personalizarlo aún más de esta forma ya solamente queda que hagas promoción de todos estos embudos a todos estos nichos así puedes utilizar los embudos de nicho de la galería de Funnel Club ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!